Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial a todos los pacifistas, mi nombre es Lucas, estoy grabando este video el día 23 del 7 del 2021 a la 1 de la mañana en Buenos Aires, Argentina. Están escuchando de fondo Marwa Blues de George Harrison y hoy voy a hacer un video en respuesta a Max que dejó en el canal un comentario sobre lo que está pasando con el carnet de vacunación que te va a permitir acceder a bares, a museos, a eventos cerrados y otras cosas en países como Francia que ya lo están implementando y otros en la región y no sé si en otras partes del mundo que quieren hacer una medida similar y cree que esto va a traer el nuevo orden mundial. Antes de pasar al tema, si querés ayudar a suscribirte, darle like, compartir, comentar, activar la campanita. Se agradece para que el algoritmo de YouTube recomiende más este video y un foro abierto por la paz que vos podés utilizar. Este es un canal abierto que el que quiere puede subir contenido, lo puede hacer o podés proponer temas ya que de eso se trata este canal. Un foro abierto de expresión, ojalá logremos mejorar tanto las instituciones que la policía esté solo para ayudar a niños o niñas a desengancharse de hamacas que quedaron atoradas. Por ejemplo, hoy en el río con mis amigos, que también estuve hablando con una chica que era la mujer de un amigo, nos juntamos en el río con distanciamiento social con mis amigos. Esta chica me la crucé en el camino y obviamente la desconfianza que se genera por el COVID, las vacunas, todo lo que hay de si esto está realizado por alguien, si el 5G generó esto, si es parte del nuevo orden mundial. Y de eso se va a tratar este video en respuesta a lo que Max nos dejó en el canal. Aquí voy a compartir pantalla, por ahí amplio un poco más la pantalla para que lo vean mejor. Ahí déjenme abrir un poco más. Y acá Max dejó un comentario en el último directo que hicimos. Y bueno, acá está el comentario que dejó en el directo que hicimos abierto sobre el nuevo modelo productivo de trabajo y las perspectivas futuras del trabajo. Que viene una serie de tres directos con una intro, uno que está editado, que me explicó Retro Gaming, que está ahí y también dejó un comentario en el chat, desde su canal After Chat. Cómo se viene la industria, cuánto punto cero, qué cambios va a haber. Yo hice un pequeño aporte, pero no muy grande. Y después, ayer hicimos un directo abierto para el que le interesaba, dejar a sus opiniones sobre el tema. Y en este Max nos deja este comentario. ¿Qué te parecen las medidas que se van tomando ya en diferentes países sobre el certificado COVID para poder acceder a cualquier establecimiento, transporte, público, etcétera? ¿No decías que no iba a ser obligatorio? ¿Vas pillando ya por dónde va el nuevo orden mundial? ¿Te sigue pareciendo conspiración o lo vas pillando ya? Todo esto es la estrategia de la pandemia para tenernos a todos bajo el control con un certificado y demás. Se lleva hablando años en el mundo de la conspiración y ya no parecemos tan locos, ¿verdad? ¿Vas pillando ya por dónde van los tiros o todavía no lo pillas? Ahora pensaréis que todo esto es por nuestro bien, ¿no? Pues bien, acá está esto que pasó en Francia. Hace dos días empezaron protestas de una minoría de la población francesa por este pasaporte o este pase de salud. Donde a vos te van a exigir el pase de salud por entrar a cines, museos, restaurantes, algunos transportes públicos. Y todo esto se está dando por la variante Delta que se viene expandiendo desde Sudáfrica hacia ellos. O la que está en la India. En realidad la Delta es la de la India y la Alpha es la de Sudáfrica. Pero bueno, esto trae el nuevo orden mundial como está diciendo Max. Vemos que están las protestas. Yo no estoy de acuerdo para mí. Estas no son las medidas que hay que tomar realmente para que la gente se vacune. Ya que se están disparando los casos y lamentablemente hay escepticismo también sobre las vacunas. Yo conozco gente que tiene mucho escepticismo sobre las vacunas que están en su derecho. Y para mí obligar a vacunar a la gente puede llegar a ser contraproducente. Más si vos sabés que por ahí está bien con las nuevas variantes por culpa de que las vacunas no se pueden poner en todo el mundo al mismo tiempo. Las vacunas no se pueden poner a toda la población al mismo tiempo lamentablemente. Y eso da lugar a que en ciertos lugares haya habido variantes que son más contagiosas que las anteriores. Y que disminuyen un poco la eficacia de las vacunas. Y que estamos viendo algunos casos de personas vacunadas que se enferman. Pero las personas vacunadas que se enferman es muy baja la chance de que se mueran. De que se mueran. Pueden terminar hospitalizados. O puede ser algo leve y que los liberen rápido. Entonces también no se vacunó todavía al 70% de toda la población que es lo que se necesita. Pero estamos viendo que los casos igual están bajando en los países que se están acelerando las vacunas. Si bien en alguno está volviendo a subir porque esta variante ataca a los que no se vacunaron. O enferma también a los que se vacunaron pero no tan fuerte. Y vemos que hay algunos casos. Se está viendo si se tiene que dar una tercera dosis de la vacuna para evitar no tanto Pfizer, AstraZeneca. Están viendo si va a haber una tercera dosis contra la variante hindú o la sudafricana para reforzar las vacunas. En Italia se está pensando esta tercera dosis para la gente de la salud también. Que la tengan porque ellos están muy bien en contacto con el virus. Se pueden contagiar también. Lamentablemente no se le dio las vacunas más eficaces a toda la población al mismo tiempo. Que eso hubiera evitado que existieran variantes. Ahora, ¿es tan así que con este Health Pass hacen que te vacunes sí o sí? Pues no. Resulta que si bien hay protestas y todo lo que está pasando en Francia. Uno con esta vacuna, con este pase de salud que te piden, te van a poner en Francia una cintita para decir que estás vacunados, no es obligatorio. Sí, no te dejan entrar a lugares como cines que no es sustancial, museos que no es sustancial, bares que no es sustancial. Pero podés ir a los cajeros de los bancos, podés hacer teletrabajo. En algunos trabajos antes de este Health Pass están pidiendo que la gente se vacune para trabajar. Eso lo aceptás o no. Pero también en Francia te dan la opción a que vos presentes PCR negativos para entrar a los lugares si no te querés vacunar. Si bien no es nada gracioso y no es nada bueno tener que presentar un PCR para ir al cine, para ir al teatro. Porque bueno, no sé si habrá test rápido ya que se venden y tenés que gastar plata en eso. Y la gente se le encarece el costo de vida para ir al cine o a los eventos o a los recitales o a los museos. No sigue siendo obligatoria la vacuna. A mí me parece que es contraproducente hacer esto. Que puede ir contra el escepticismo de la gente y aumentarlo. Y que hay que enfocarse más en vacunar con dos, tres dosis a más del 70% de la población y punto. Y que la gente lo elija educando. Por ahí no hay presupuesto, por ahí no hay tiempo y prefieren tomar estas medidas. O sea, lamentablemente no se sabe en Francia cuándo van a terminar estas exigencias. De tanto tener la vacuna dada dos veces y tenés tu carnet de salud para entrar a esos lugares. O el PCR negativo. No se sabe cuánto tiempo, que son las dos opciones. Lo cual hace que no te es obligatorio vacunarte si no te querés vacunar. Te es obligatorio presentar un PCR negativo. Que también es una coña, no es nada bueno. O un test rápido. Te va a aumentar el costo. A no ser que esos test te los, no sé, los pongan en los eventos. Vos vas, pasás el test rápido y podés entrar sin vacunarte. Que tendría que ir a cargo del establecimiento por ahí o del estado. Pero bueno, no creo que quieran hacer ese gasto y incurre al cliente. Quiero ir a un museo, yo tengo que tener o las dos vacunas o la PCR o el test rápido negativo en la fecha. Entonces, no siguen siendo obligatorias las vacunas. Que me parece... Que me parece que va en contra de la ley. Donde uno, hasta que si vos no tenés el virus, no te pueden tratar como un enfermo y discriminar. Pero lo de las vacunas, desde que somos bebés, nos vacunan y es obligatorio vacunarte. Para ir a las escuelas es obligatorio ya vacunarte. Hasta para ciertas universidades es obligatorio darte vacunas y pasar exámenes de salud. Estas restricciones existieron siempre. ¿Esto se va a dar en todo el mundo al mismo tiempo? No sé cuántas naciones en todo el mundo tomarán estas medidas para decir que es parte del nuevo orden mundial. Como Max nos dice. Y al no obligarte, porque realmente te dan dos opciones. Y tres, la de no ir. Vos no es obligatorio, Max. No tenés que... Bueno, no podés ir a los cines. Pero nadie te obliga a vacunarte. La vacunación obligatoria es vos para existir y ser ciudadano francés y evitar una pena de cárcel y tener que vacunarte, por ejemplo. O cualquier país. Que a mí no me parece lógico. Ahora, si una población lo acepta, lo elige y lo regula y lo quiere aceptar, allá ese país. Y como los países durante la pandemia, muchos actuaron como quisieron en diferentes continentes, no es parte del nuevo orden mundial. Ahora, que en Europa, como es un bloque y se toman medidas que a veces se replican rápido en el bloque. Puede ser que otros países adopten esta medida con variantes. Pero aún así, te recuerdo, Max, que no es obligatorio que vos tenés una opción, que es la de presentar tu negatividad sin vacunarte. Y no hace falta que te vacunes. No hace falta. Entonces, no hay que exagerar. Los nuevos órdenes siempre existieron. Van a haber siempre nuevos órdenes mundiales. Personas que estén en los sectores de poder, que hagan las leyes que quieren que abusen de su autoridad. O que hagan leyes ridículas, siempre va a haber. O que hagan leyes que limiten tus libertades, siempre existieron. No es nuevo. Y personas que se quieran perpetuar en el poder, y que hagan leyes para defender, siempre existieron. No es algo nuevo. El nuevo orden mundial de una sola moneda, una sola nación, una sola religión, un solo lenguaje. No, no es esto. Esto no es. Esto puede ser otro orden mundial de una nueva magnitud y que puede ser hasta temporal. Si es que no tenemos las desgracias que empiezan a haber pandemias cada vez más frecuentes. Que eso sería una desgracia y no estaría bueno tampoco. Pero con el daño que le hacemos a la naturaleza, con la invasión que le hicimos a la naturaleza, con la contaminación y muchas cosas que están pasando. Puede pasar eso o cosas peores, como las superbacterias. Pueden pasar y pueden poner a la salud pública en juego y en jaque. Los datos son simples. En realidad, acá en Argentina, por ejemplo, en muchos países que está avanzando la vacunación, los casos en la segunda ola que estamos acá ya están bajando. Si bien el gobierno trató muy mal la pandemia, hizo mal las cosas en muchos sentidos, la economía cayó acá mucho más que en otros países, la cuarentena no fue eficiente y hubo contradicciones muy grandes que hicieron que el esfuerzo de la primera cuarentena haya sido en vano. Si bien se siguen tratando temas que no deberían tratarse en pandemia y que no son prioridades en Argentina y que no son importantes para realmente lograr una verdadera sociedad inclusiva, que la inclusión es que cada uno pueda tener acceso a comprar su casa o a pagar un alquiler sin que le cueste la vida. Que tenga poder acceder a un buen trabajo, con una buena remuneración, a una buena educación para conseguir un buen trabajo. O a hacer un emprendimiento, o un negocio, o dedicarse al arte, al deporte, o a lo que uno quiera. Eso es una sociedad inclusiva y no poner un DNI donde te permite ahora en Argentina ser de género neutro o identificado. Eso no es la prioridad. Y si bien hay medidas así que se toman en varios países a nivel global, no es que vamos a ver el nuevo orden mundial que desde la conspiración están alertando hace mucho tiempo, de un control dictatorial mundial para todas las naciones que es lo que marcan. Esto, medidas que la gente siempre estuvo en contra, existieron en todas las épocas, en el pasado eran más crueles, de hecho, en las ciudadelas o pequeñas ciudades de la Edad Media, si había una epidemia, un brote, te tiraban fuera de las fortificaciones y tenías que sobrevivir en el campo o en el área rural, y si sobrevivías y volvías sano, entrabas de vuelta, y si te morías, te morías. Y si vos estabas en cuarentena, desde que se descubrió que era bueno hacer cuarentenas contra esto, quedarte en tu casa lo más que se pueda, si vos desobedecías hasta te mataban. Entonces, es muy fácil caer en querer sacar correlaciones y querer decir, si esto es parte del nuevo orden mundial, de que nos quieren controlar a todos, cuando el control total de la población, en quién sos vos, tus datos, lo que gastás, existe ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo que los estados y las empresas tienen información del individuo. Entonces, ¿por qué distraernos pensando en un nuevo orden mundial? Si queremos una sociedad más justa, tenemos que enfocarnos en bajar los índices de corrupción, en bajar los índices de desigualdad social, en bajar los índices de desempleo, en bajar los índices de violencia, en bajar los índices de miseria, en bajar los índices de pobreza extrema, porque el humano, en los estudios, cuando tiene recursos, cuando tiene dinero, cuando tiene estabilidad, es cuando más se le puede hacer fácil encontrar la felicidad, cuando más puede desarrollarse como ser humano. Entonces, ahí está la verdadera inclusión, ahí está el verdadero kit de la cuestión. Ahora, esto se puede ir de las manos, que siempre puede haber una probabilidad de que haya una conspiración, puede estar ahí. Ahora, con las pruebas que están todo el mundo diciendo, esas pruebas no son contundentes para demostrar si esto es parte del nuevo orden mundial, a partir de esto se ve el nuevo orden mundial. Yo estoy en contra de que se hagan este tipo de pases, y estas medidas, y que no se pongan, si se van a hacer, que no se ponga un tiempo. Bueno, esto va a ser solo por tanto tiempo. Y me parece mal que no se pueda plantear una tercera dosis, que no se aceleren las vacunaciones, que no se le pueda explicar bien a las personas cómo funcionan las vacunas, para que confíen. Y que hay muchas formas de incentivar la vacunación. En vez de hacer estas medidas, pueden hacer como en otros lugares, que hacen sorteos, rifas, loterías. Y hay muchas formas de incentivar la vacunación. No vemos que muchos países que se dicen que son totalitarios, como China, hayan tomado esta medida, de pedir un pase para hacer las cosas. Y bueno, ahí está el kit de la cuestión. Esto es lo que quería decir en este corto video, o corto, bastante largo en realidad, porque hace bastante que estoy hablando. Y lo que le quería responder a Max, que dejó este comentario. Y voy a leer brevemente mi respuesta que le di por escrito. Y le digo, ya encontré lo que decía. La verdad, no estoy de acuerdo con esta medida. Debería enfocarse más en vacunar al 70% de la población y ver si agregar una tercera dosis. Igualmente, esto no es el nuevo orden mundial. La obligatoriedad de las vacunas ya existen desde que nacés. No podés no vacunar a tus hijos, y tampoco podés mandarlos a la escuela sin vacunarnos. Hasta para entrar a la universidad tenés que vacunarte contra otras enfermedades. No lo pondrán en todos los comercios. Todo esto será temporal, como el pasaporte para viajar a otros países en la zona euro y otras regiones. Esto no trae un nuevo orden mundial totalitario con una sola moneda, sola religión, etc. Siempre pasan estas cosas. Se crean nuevos órdenes, y en cada nuevo orden que se viene creando desde siempre hay una elite que gobierna. Que va a ir variando de sus personajes. O sus formas. En el pasado, cuando había pandemias o epidemias, las leyes eran mucho más estrictas y severas. Y ya expliqué lo de la edad media que le expliqué, y más o menos lo que le respondí es lo que dije en este video. Y bueno, enfocarse y saber, obviamente, que podés presentar una opción, que si querés ir a un teatro momentáneamente, hasta que todo esto termine, podés, acá dice, si no querés presentar el documento probando que fuiste vacunado, tenés que presentar un test reciente negativo. ¿Qué se deberían poner a disposición? Porque no pueden obligar o inducir de esta forma, haciendo una segregación, que me parece muy malo a las personas. Me parece que no es el camino, que este tipo de medidas generan más suspicacias, y pueden tener un rebote. Aunque los datos en Francia muestran que la mayoría de la población está de acuerdo con esto. Pero bueno, aún así, las vacunas no siguen siendo obligatorias, tenés opciones, y si no, te abstenés de ir a museos, cines, y estas cosas, hasta que pase realmente todo esto, que puede tardar un tiempo, y si es una cagada, no puede ir al cine por un año, por dos años, o un museo, o no sé, hasta un restaurante, algo tendré que hacer take away, o delivery, si no presento un test negativo, o no estoy vacunado. Que así pueden inducir a mucha gente a vacunarse por la fuerza, porque el humano lamentablemente, por el miedo, por la comodidad, se mueve. Y sí, tener que presentar todo el tiempo test, va a ser un dolor de cabeza, si yo tengo que ir al cine una vez por semana, voy a tener que presentar un test nuevo cada semana. Si en un día quiero ir al cine, al otro día quiero ir a un restaurante, voy a tener que presentar, y eso, no sé, cada país, decidirá, cada región decidirá, a mí, no me parece la mejor medida, a los franceses, la mayoría está de acuerdo, la minoría, no, y estas protestas, y estas diferencias, y todo esto, ya pasaba en las anteriores pandemias, donde diferentes, opiniones, o formas de querer tratar las cosas, salían a protestar, si no estaban de acuerdo con las medidas de quedarte en tu casa, de usar barbijo, que hace 100 años pasó algo peor, que además, en medio de una guerra mundial, y ahora no tenemos que pensar que todo va a ser tan drástico como hace 100 años, este virus, cabe acordar que no fue por la cantidad de muertos que se hacía en la cuarentena, sino por el índice de contagio, que es bastante alto, y porque los hospitales y clínicas, tanto en lo público como privado, se temía un colapso, y que eso aumente la muerte por otras enfermedades o accidentes, mucho más, y que sea la situación mucho más grave. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por su tiempo, les recuerdo, si quieren suscribirse, dejar un like, compartir, se agradece, nuevamente, Lucas quien le habló, y los dejo con un video final, y hasta la próxima. Chau chau. Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada, y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música, y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias.